Ustedes que compran nuestros discos a la gente que nos acompaña en los bailes Este tema se llama ¿Qué te han visto? Que te arriesga, que te duele la risca Y si alguien me nombrará, que despides de brisa Que te han visto llorar, cuando jures tu aparte Que te inventas amores, por la tarde olvidarte Que de noche no tienes, y si duermes me sueñas Que te faltan mil besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar Te he visto llorar, cuando jures tu aparte Que te inventas amarte Amores, por la tarde olvidarte Que de noche no tienes, y si duermes me sueñas Que te faltan mil besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar Por volver a empezar Y ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera ¡Habbeto! 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 ¡Habbeto!